estar pendientes gracias por estar apoyando la página tanto apoyar el canal en youtube como la página que tenemos en facebook igual con el nombre de arena luchas y gracias por estar conectados gracias ya estamos casi listos esperando a nuestro invitado el día de hoy gracias saludos a nuestro hermano de racing design y ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy así que vamos a hacer el enlace por todo el apoyo gracias a ustedes que hacen posible todo esto saludos a diego leonel saludos y ya estamos casi listos para iniciar y ya tenemos aquí a nuestro invitado muy buenas noches qué tal cómo está qué pasa cómo estamos bien gracias aquí todos tranquilones me escucha bien 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 ok yo también escucho perfecto la verdad un honor que podamos estar con usted en esta noche la verdad no hay mejor manera de cerrar un viernes la verdad aquí teniendo la gran presencia de uno de los grandes luchadores la verdad este mi nombre es alexander antes que nada me gustaría honestamente que se presentara usted como tal y que nos dijera cómo nace su amor por por la lucha libre bueno yo ya tengo 10 voy a cumplir 16 años dentro de la lucha libre este la verdad es que me siento muy a gusto y bueno de eso de cómo este cómo nació la lucha libre el amor pues bueno ya lo traigo de sangre entonces me acuerdo que dice que dice mi mamá de que desde que yo iba al torreo de cuatro caminos desde que ya estaba embarazada entonces ya te imaginarás desde entonces traigo esa pasión esa esa admiraciones en la lucha y más que nada te digo que lo traigo en la sangre así es y bueno suele pasar de que hay algunas bueno algunos hijos de que deciden no ser luchadores como tal hay unos que como otros casos como el suyo que sí que sí decidió se acuerda más o menos en qué punto si tuvo ya la noción de decidir quiero ser esto quiero dedicarme a la lucha libre yo la verdad es que siempre siempre he tenido la idea de de ser luchador tuve la idea de ser luchador siempre me metía a clases de carácter de notación siempre relacionadas al deporte el básquetbol este el béisbol el fútbol americano y siempre siempre pero mi idea siempre fue la lucha libre de todo cuando decido de repente me llaman este mi francás en el carácter ya decía un poco medio horario bueno se nos habla un poco de del toreo de cuatro caminos honestamente pues obviamente creo que su figura la figura paterna pues obviamente es un ídolo aparte de él hay otras personas a la a los cuales se admiraba si por ejemplo uno de los que me gustaban ese entonces era doctor barnes júnior me encantaba a su estilo o sea que en ese entonces le decían el oso porque estaba muy gordito pero a pesar de todo eso se él se paraba en el ring este y hacía y deshacía a la gente como decía él está acostumbrado hasta ahorita y lo aprendió de buena escuela y era uno de los que me gustaban mucho no 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 ahora se ha convertido en su estilo. Ahorita en el triple A no me gustan mucho su estilo, pero también con el estilo de la vida, pero también con el estilo de la vida, es muy tranquilo. Ok, muy bien. ¿Recuerda usted, obviamente de pequeño, con qué luchadores, o más bien, con qué hijos de luchadores, que actualmente son ya luchadores, jugaban en ese tiempo? Porque creo yo que a lo mejor era muy común que a los hijos se les llevara al toreo, a las diferentes arenas, y que ya estuvieran todos los niños jugando, que ahora ya son luchadores y estrellas de este deporte. Sí, así es. Por ejemplo, uno de los que me recuerdo mucho en ese entonces, y que ahorita ya falleció el luchador de Aguayo. Me acuerdo que me jugaba, yo también jugaba a los luchadores, y me jugaba siempre a los luchadores, que me permití entrar a las arenas, y que yo también me había... Con el igual que los señores, con el señor Rayo, con el señor Pinto, con el señor Lulmaca, con el señor Lulmaca, con el señor Lulmaca, con el señor Lulmaca. La señora misma me había platicada conmigo, pero después de platicar, ya me iba a cuidar, pero más que nada, tenía que hablar mucho con él. Valle, creo que Bueno, usted que ya lo vivió De primera mano Pues el tener como amigos A todas estas estrellas Desde pequeño hasta lo que son ahora Pues en este deporte ¿Usted sí tenía la conciencia De quién era su señor padre? O sea, entendemos que una parte Es saber que es tu papá Y que es un luchador Pero sí sabía lo que Sobrellevaba el nombre de Canek Sí, la verdad es que sí Siempre supe, tiene mi papá Yo no soy de los que Le ocultaba hasta después de un tiempo Supe, pero no Yo siempre, siempre mi papá Después de la que nos llevaba A lavar las máscaras A los equipos, a la casa Y por ejemplo Yo una de las amiguitas que tengo De ese entonces era que Tenía su máscara, me quedaba muy, muy, muy Grande Le cargaba su boca A lavar su boleta Pero también la boleta Que llevaba por aquí Entonces ya iba Y yo con toda la mano Arriba Pero muy orgulloso O sea, creo que es una de las Estrellas que me fue De un momento Es, bueno En ese tiempo Usted vio a muchas estrellas De la lucha libre ¿Qué significa para usted Más bien El nombre de Canek En cuanto a la lucha libre? No en el lazo familiar Sino en el ámbito luchístico Para usted ¿Qué significa el nombre de Canek? Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que fue uno de los que También me mencionó La lucha libre a nivel mundial Porque el papá también Viajó a Japón A Estados Unidos A Centroamérica A Sudamérica Creo que lo único que le pasó Es que hizo Europa Pero de ahí La India Hong Kong Filipinos Mucho tiempo Hizo que era en Japón De Estados Unidos También Para la WWE Y también Para Japón Entonces Es un buen Este Checo Que también se encontró En cuanto a usted Sabemos que obviamente ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Es que se me fue el audio Ok, ok Vamos a ver si En la transmisión Hay alguien que nos pueda decir Si se está escuchando Lo que estamos hablando Para que podamos Se escucha abajo Ya, ok ¿Ahí me escucha? Un poquito abajo Ok, ¿ahí me escucha? Sí, un poquito abajo Bueno, no sé si su dispositivo Tenga el volumen alto Porque pues aquí estamos En lo más alto El volumen Ok Bueno, le seguimos Ok, bueno Ok En cuanto ya a su carrera ¿Cuánto fue O cuánto tiempo Duró el proceso De usted Para poder llegar A debutar? Bueno Conmigo ya fue Fue mucho tiempo O sea, ¿por qué? Porque Por ejemplo Mi papá siempre me pidió Que Me pidió una carrera Yo soy licenciado En turismo Aparte de ser luchador Entonces te digo Que de ahí Mi papá Te digo que siempre Me dijo Hasta que no me entregues Un título Termines tu carrera Vas a ser luchador Yo desde los 12 años Estoy entrenando Pero te digo Que desde mucho antes Te digo que siempre He dedicado al deporte Entonces te digo Que desde los 12 años Yo debuté Hasta los 22 Que para dentro De la lucha Ya es grande Este ¿Por qué? Porque por ejemplo Hay muchos compañeros Que De varias partes Que están Este Pues ya para Ya para los 22 Ya son Superestrellas Entonces yo Que yo apenas Estaba debutando Sí Bueno Pues en primera Creo que tenía que tener Pues obviamente El título Una responsabilidad Como una carrera ¿Quiénes fueron Sus maestros? Bueno En primer lugar Te digo que Fue mi papá Pero de ahí Fue el satánico Franco Colombo Este Fue este señor De Señor Felipe Hamli Shaito Cruz Que es el papá De los brazos El mulato Lobo rubio Fueron Fueron mis Fueron mis maestros Ok ¿Y qué nos puede contar De ese entrenamiento? ¿Cómo era el entrenamiento? ¿Qué diferencia hay Entre ese entrenamiento Al de antes Como al de ahora? Bueno Es que Tengo que siempre Mi papá Ha sido Por ejemplo Fuera de la lucha Mi papá Ha sido muy cariñoso O sea Por ejemplo Siempre nos hablamos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te quiero al último Cuídate Antes de que pasara Todo esto Siempre nos veíamos Pero pues bueno O sea Pero arriba del ritmo O sea Como entrenador Y como Como luchador O sea La verdad es que Es demasiado exigente Mucho 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 O sea Por ejemplo Yo me acuerdo Que No sé A los compañeros Les ponía Este Diez vueltas Y a mí Me ponía 15 Así como que Bueno ¿Por qué yo más? O sea ¿Cuál es la bronca? Ahora es que Literal ¿Qué se trae conmigo? ¿Por qué? Pero bueno Yo ahorita ya Ya sé ¿Por qué? O sea Porque yo voy representando Nada más Este El nombre de Canegos O sea Nosotros vamos representando A nivel mundial La cultura prehispánica Porque por ejemplo Si te das cuenta En este Esta Máscara Trae el Quetzalcóatl Entonces te digo Que no nada más Vamos aparte Representando La cultura maya Sino Toda 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 La prehispánica Entonces por eso Te digo Que también me exigía Mucho mi papá En cuanto a la En cuanto a los entrenamientos Y te digo Que era muy Muy exigente Y todavía Lo sigue siendo O sea Antes de que todo Esto pasara Yo todavía Me iba a treinar Con él O sea Hace un año Y todavía Me ponía mis friegas Y en algún momento De este proceso Tan riguroso Del entrenamiento Si dijo Bueno Yo quiero ser luchador Me encanta esto Pero ya En algún momento Si dudó En dejarlo Si pensó En dejarlo No La verdad es que no Yo siempre Había sido muy terco Y siempre había tenido En mi meta El ser luchador Y aunque a veces Si por ejemplo A mí me gustó Muchísimo El básquetbol Se lo tomé Como unos 10 años Más o menos Este No sé Por ejemplo Haz de cuenta Que luego Me iba a echar La cascarita Al parque Y de ahí Mi papá pasaba Por mí Todavía me iba a entrenar Con él lucha Entonces ya regresaba En la noche Ya con unos calabres Muy fuertes Pero Aún así Este Mi papá Ha entrenado Tres veces a la semana Y aún así El tercer día Y estaba otra vez Estrenando Entonces Luego eran las calenduras También Porque luego No son De entrenamientos Bueno Con los maestros Y con los Los maestros que yo Yo tuve No son No eran De entrenamientos Así como Ah bueno Haz lo que quieras No La verdad es que Era Mucha Mucha Muy buena Frida O sea Hay veces que No sé Nos pasamos Hasta Cuatro horas Estrenando Vaya Y ¿Qué pasa Por su mente El día Que ya Debuta Que tiene Su primera luz Uff La verdad es que Era uno de mis sueños Más grandes Tengo que El debutar El pisar Un ring Y esa vez Me tocó Una noche Dinamita pura Se llamó Era el hijo De cien No es cierto Perdón Era los tres Dinamitas Cien caras Más cariños 2000 Y universo 2000 Para el hijo Del perro Guayo Precisamente Rayman Y tu servidor Entonces la verdad es que No fue algo Impresionante Tengo que fue Fue una lucha estrella Junta Con esos señores Era el primer retiro De cien caras Este No 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 La verdad para mi La presión era muy grande Pero pues bueno Yo creo que Mi papá siempre Me entrenó De técnico O sea Cuando Estabamos entrenando Mi papá Yo por lo Yo era Muy delgado Entonces mi papá Siempre me dijo Sabes que Tú Yo creo que Tu estilo Es técnico Pero pues no Ese día Ese día salimos Como rudos Nosotros Porque Salimos con todo Y la verdad es que Me sentí más a gusto Mucho mejor Y pues de ahí Para el real O sea Tengo las dos escuelas De a través que Rudo Como técnico Pero Mi estilo Me espila Y es rudo Sí Y es que también Tenía que aplicarse Ese día Porque no se estaba Enfrentando A cualquier persona Como tal Tenía enfrente A leyendas De la lucha libre A grandes íconos De este deporte Y ya Al momento de bajar ¿Qué pasa Por su cabeza? ¿Qué pasa Por su mente? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió emocionado? ¿Ya le Había mucha adrenalina? La verdad es que sí Tengo que Emocionado Al 100% O sea Yo creo que Esa noche Tengo que Fue un 11 de diciembre Todavía se fueron A Muchos amigos De la colonia Fueron A verme Y de ahí se ponen A cantarle A la virgen Y entonces Tengo que Yo creo que Esa noche No dormí O sea De todo De todo La adrenalina Que traía todavía O sea De esa vez Invité a La familia A cenar No sé Tengo que También por ejemplo Una de las cosas Que me sorprendió Mucho Mi papá No pudo ir A mi debut Por lo mismo Pues lo iban a reconocer Este Simplemente Por su físico Entonces no pudo ir A mi debut Pero le estaba Hablando a mi mamá Oye ¿Cómo está? ¿Ya subió? ¿Y qué hace? ¿Cómo le fue? Y háblele Y hable Y hasta que Mi mamá Ya Espérame Que ya va A subir Y pues la verdad Yo también Bajando Este Mi padrino Fue El señor Universo 2000 Él fue Mi padrino Y pues bueno Tiene la manita Muy Bueno Tenía la manita Muy pesada Y este Bueno La verdad Es que Te digo Que le hablé A mi papá Sabes que Ya bajé Muy contento Muchas gracias Por la oportunidad Y Pues vamos De aquí Para el real Y sí Así es Te digo Que debamos A cumplir 16 años Viajando A Japón Estados Unidos A Guatemala A Canadá Y toda 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 La República Mexicana Ya que toca El tema De los viajes Y de las luchas Fuera Fuera de México Del país Como tal ¿Cómo siente La perspectiva Desde el público Hacia la lucha Libre mexicana? ¿Cómo siente El cariño Hacia el nombre De Caneg Junior? Mira Una de las ventajas Que hay Es que Yo he trabajado Para Empresas Que van Los aficionados Son mexicanos O bueno O Mitad y mitad Entonces Yo creo Que una de las cosas Que se acuerdan mucho Por ejemplo Cuando yo llego Ay es que Tu papá lo vi Es que Tu papá Es Pero ya Cuando bajo De luchar Oye Sabes que anda Me gusta Tu estilo Igual no es el mismo De tu papá Pero tú tienes Tu Sabes que Literal Tu propio estilo Me gusta Échale muchas ganas La verdad es que La afición Aún así También americana Es muy buena La afición Mexicana Es excelente La afición Yo pensé Que en Canadá No se veía tanto La lucha Libre mexicana Y la vez Que fuimos Salimos Y yo Mano a mano Y Muchos Centroamericanos Salvador Guatemalteco Todo eso De Hondureño Todo eso Por allá Era lo que Más abundaba Ese día De la lucha Aparte De canadistas Y americanos Entonces la verdad Que nos fue muy bien Guatemala También es muy Conocedora De lucha Yo me la he Rifado Al 100% Por todas Estas personas Que asisten A una A una arena A verme Y la verdad Es que estoy muy contento Por ejemplo Yo no tengo Una afición En específico Que hay Yo prefiero Esa afición No Porque Cada país Simplemente Ahorita Aquí en México Cada Cada estado Tiene su Afición Entonces Pues bueno Yo le respeto A todos Sí Bueno Usted mencionaba Que la gente Le dice Al final Le cuenta Que tiene Un estilo Y creo Que eso Es muy Cierto Y creo Que es algo Que debe Pensar Cualquier Junior O sucesor De alguien Que es Implantar Su propio estilo A pesar De tener De tener Un nombre Como Como un Junior Como O un Hijo De Hay que Implantar Su propia Esencia Para que También quede La huella Marcada Y Y ahí va Otra de las Preguntas Que igual Tenía Duda La gente Es Si usted Pensó En utilizar Otro Nombre En algún Momento Pensó En En usar El nombre De De Canik Junior No Yo por Ejemplo Yo debuté Con otro Nombre Seis meses Antes De la De debutar Como Canik Junior Como Galactic Ahí en la Arena De la Hotel También Ellos me dieron Igual La oportunidad Pero Bueno Como yo Yo casi No lo tomo Muchísimo En cuenta Porque Solo Fueron Seis Meses Entonces Dentro De esos Seis Meses No Agarras Toda La Escrita Que Debes De Agarrar Para Cargar Este Nombre Que Tengo Porque La verdad Es un Nombre Muy Pesado Que Lo He Sabido Llevar Adelante A Mi Tengo Que Ese Tiempo Tan Cortito No Igual No Me Subió Tanto Porque Por Ese Yo Debuté A Los Cuatro Meses En Arena México En Una Lucha Estrella También Entonces La verdad Es que No Di El Ancho Pero Bueno Yo También Estuve Dos Años Dentro El Consejo Y Es Lo Que Te Digo O O A A Mi Si Me Costó Mucho Mucho Trabajo Llegar A Canek Junior Porque Usted Ya Tenía Un Nombre ¿Por qué Decidió Ese Nombre Tuve Algún Significado O Simplemente Lo Elegió Así Nada Más El Primer Nombre Bueno Este Así Lo Así Lo Decidimos La Y Y Que La Verde Es Que Me Siento Me Sente Bien Me Sente Bien En Ese Entonces Pero Es Lo Que Te Digo O Seis Meses Para Después Portar El Nombre De Carreño Y Dale Y Bueno De Ahí Fue Que Yo Le Hice Los Cambios A La Más Que Yo De De Diciembre De 2004 Y Para El Primero De Enero Del 2006 Yo Ya Le Había Abierto La La Boca Y Le Puse Estos Ojos Entonces Porque Muchos Me Empezaron A criticar Y Todavía Me Critican Preciamente De Por Que Le Hace Es Cambios La Más Que Es Bonita Pero Yo Quiero Que Recuerden Como Otra 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 Las Cosas Que De La Ventaja Más Grande Es Que A Mi Papá Le Gusta Entonces Yo También Así Tengo Registrado El Con 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 La Con Con Cómo Sobrellevar Vamos A Llamarle Entre Comillas Polémica De Siempre Estar Comparando Y De Siempre Decir Ah Es Que Su Papá Hacía Esto Y Él No Su Papá La Máscara Era Así Y La De Él Ya No Cómo Sobrelleva Es Usted Para Poder Lidiar Con Eso Y Dejar Eso Un Lado Y Simplemente Seguir Con Su Carrera Simplemente Es Este Es Salir Adelante O sea Ignorar A la Gente O sea Tengo Que De Todas Las De Todos Los Comentarios Ahí Se Puede Agarrar Algo Pero Pues Bueno Hay Muchos Muchos Comentarios También Muy Ofensivos Que Digo Bueno Pues Dicen Que Soy Un Mutual Y Que No Se Qué Pero Bueno Soy Uno De Bueno Dicen Que Soy Multoterapia Con Todo El Trabajo Que Tengo Entonces No Creo Que Sea Tanto O sea Por Porque Muchos Ya Quisieran Tener Ese Tipo De Trabajo Unos Me Digan Oye Estás Muy Gordito Que Ya Me Puedo A ver Las Fotos De Cada Persona Así Como ¿Cómo Me Digan Entonces Que Lo Voy Llevar O sea La Verdad Es Que Pues Ahora Como La Mantequilla Que Se Resbale Y Yo Haciendo Mi Trabajo Y Te digo Que Yo Me Debo Al Público Yo En Cada Arena O sea Yo He tenido La Fortuna De Trabajar Para 12 Mil Personas En Los Ángeles También Tuve La Fortuna De Trabajar Para 10 Personas Aquí Nicolás Romero Rubio Nicolás Romero Nicolás Romero Y Bueno Te digo Que Yo Le Así Es Y Creo Que El Talento Habla Por Sí Mismo Usted Lo Menciona Si Tiene La Agenda De Trabajo Si Tiene Un Trabajo Muy Seguido Es Porque Realmente El Talento Lo Tiene Porque Los Promotores Están Contentos Con Su Desempeño Y También El Público Porque Si El Público Por Más Que Lo Pongan En El Cartel A Alguien En La Lucha Estelar O En Cualquier Posición Del Cartel Si La Gente De Plano No Le Gusta La Gente Lo Va A Buchear No Lo Va A Pedir Y Simplemente Los Promotores Se van A dar Cuenta De Que Tiene 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 Mucho Más Seguidores Mucho Más Fans Que Están Al Pendiente Y Apoyándole Y Como Que Igual Tratando De Animarle Y De De Quitar Esos Malos Comentarios Así Como Hay Comentarios Negativos También Hay Muchos Positivos En Cuanto A Su Desempeño Luchístico Y A Su Manera De Ver Este Deporte Cual Cree Usted Que Es Su Lucha Favorita Hablando De Cualquier De Cualquier Época Para Usted Cual Es Su Mejor Lucha Que Usted Puede Ver Seguido Y No Aburrirse Por ejemplo A A Una De Me Gusta Yo Creo Que La Japón Es Doctorado De Doctorado De No Sé Por ejemplo Hay Unos Que Pisa La Arena México Hay Otros Que Pisa Triple A Una Estrella Es Su Universidad Todo El Proceso Pero Cuando Llegas A El Público Japón Yo Creo Que Ya Es Tu Doctorado Realmente Sabes Si La Hice Valer La Can Todos Los Entram Los Luchas Libra Camponesa Y Mal La Hay Tres Empresas El Hijo De Lago De Y Esas Tres Empresas Son Muy Grandes Y Puro Conocidos y a nivel mundial entonces creo que es una de las cosas que yo estoy enfocado a llegar es una de las luchas que más me gusta por ejemplo yo cuando estoy entrenando es la lucha que me pongo a ver mientras entreno la lucha siempre fallecia pero si que no se dejan vaya muy bien y creo que lo menciona creo que muchas veces el ser mexicano es decir que la lucha libre mexicana es lo mejor creo que también es valioso pero creo que también hay que tener esa apertura del talento que puede haber en otros países y creo que Japón es un país bastante importante en este deporte y ya hablando de su carrera para usted cuál cree que han sido sus tres luchas más importantes las tres luchas que más importantes en su carrera para usted o sea suyas por ejemplo la primera fue el debut que era un sueño que siempre desde chico lo quise hacer fue mi debut el debut cuando se volvió a Japón a mi quizá era otra de las cosas que a mi quería hacer era mi sueño más grande o sea dije primero voy a ser luchador y después voy a ir a Japón y después voy a ir a mi sueño más grande decisión que es la segunda y la tercera cuando se quedan de 200 mil personas se dio ahí en Los Ángeles fue en un lugar de donde también estuvo haciendo los nuevos mil eventos y cuando se va a ir a ese lugar era una cancha de club pero o sea la verdad es que La imagen, la mercadona que ellos tenían, de toda la infraestructura, de toda la infraestructura, me quedé impresionado y al salir, había gente que no conocía, terminando o al final de la lucha, empezaron a correr el nombre, fue algo malo, hasta escalofríos. Y en cuanto a sus rivalidades, ¿cuál cree que ha sido su rival más fuerte, o sus rivales con los cuales tiene todavía en la mira para una posible lucha de apuesta más adelante? ¿Cuál es su rival más fuerte? y de rivales actuales se van a tener que hay veces que el lucho del lúdico, el lucho del lúdico, el lucho del lucho del lúdico, entonces todos creen que se los toman, creen que es mi rival, porque muchas veces tengo que recordar que los mismos dos años de un campeón de Usareja, y aún así de campeón de Usareja, en contra, en la vez que fuimos a Canadá, nos pusieron en contra, en varias ocasiones, en varias ocasiones, yo no tengo ningún problema, a lo mejor ahorita es como que muy pronto para hablar una lucha de apuesta contra el hijo de Fishman, porque si se sabe de que a pesar de ser campeones como en Misión han tenido sus encuentros en contra, ¿cree que en un futuro contra él se pueda dar un máscara contra máscara, o simplemente es algo que simplemente descarta? No, pues yo no tengo ningún problema, yo estoy dispuesto a quien sea, adelante, cualquier rival, y si se vea con él, pues qué mejor, o sea, porque ya sé de dónde, de qué pie cogea, de qué pie cogea, bueno, va a ser buena, eso se las garantizo, va a ser buena. Así es, y ojalá se dé, bueno, sobre todo para nosotros que somos los amantes a este deporte, que ver a dos grandes talentos en el ring, en cuanto a sus lesiones, ¿cuál lesión ha sido la más grave o la más dolorosa? Por ejemplo, hace cuatro o cinco años más o menos, la primera caída, esos tres dedos, esos tres dedos, y este... Y pues bueno, ahora sí creo que bueno, todos los profesionales se hizo, hasta que terminé la lucha y de ahí, o sea, lo único que hice, lo único que hice, no encerro, hasta que, de las vendas que... Tienes, de las vendas que... Tienes que tenían, te venden, te venden, te venden, te venden, te venden... Tienes que son las vendas, te venden... De ahí me... Terminé ese día, Terminé ese día, Creo que... Me pusieron yeso, Yeso, Y es siguiente, Y a la semana yo... Y a la semana yo les metí a la... Y agarré, me lo quité, me lo quité... Quité de mi casa, Me le quité de mi casa, Conforme pasa el tiempo, ¿no ha tenido alguna clase de secuela o alguna molestia? Pues sí, clásico, la mayoría de las articulaciones, las rodillas, las rodillas, las gallecas, las oscuras, las rodillas, las rodillas, las articulaciones, las articulaciones. A pesar de todo eso, de las lesiones, de lo que puede pasar en una lucha, porque los luchadores saben cómo suben al ritmo, no saben cómo van a bajar. ¿Qué lo motiva a seguir luchando? ¿Qué lo motiva a seguir entrenando y haciendo un buen desempeño en el ring? Mi pasión y el amor que le tengo a la lucha libre y a toda la función que me sigue, o sea, y a la que no me sigue también, o sea, que yo me suba a un ring, aunque sea de rudo, que me aplaudan. Como sea, que esté ahí arriba del ring y que me hagan alguna, hasta gestión, o sea, eso me encanta, o sea, que yo estar arriba del ring y ver todas, por ejemplo, hacer un castigo y ver la información de la gente, me imagino, o sea, me gusta verla. Este, te digo que, eso es lo que es, pero por ejemplo, cuando ya no, ni siquiera me están llevando el cuchillo, ni nada, cuando yo esté parado de arriba del ring y no me haga nada, es que estoy haciendo más mi trabajo. Así es, bueno, y en cuanto a las muestras de cariño del público con usted, sus fans, ¿cómo se lo demuestran? ¿le han dado algún detalle, algún regalo? Sí, precisamente, este, sí, por lo lugar, los que me dan mucho son dibujos. Por lo lugar, los que hacen ellos son dibujos, ellos son de los que, ahí tengo la colección de, la verdad es que muy padre, o sea, la fecha que acabo de ir a buscar este dibujo, me hizo un dibujo, puro lápiz, me hizo un dibujo, puro lápiz, de una cosa que yo tengo, de una foto, y la verdad es que está, la foto, a mí me dio una copia de eso, que hay mucha visión, que hay mucha visión, y chavos, y chavos, de ellos que, más que nada de los dibujos es lo que me dan. Así es, y bueno, y creo que el público, pues al final de cuentas, pues es lo importante y también es lo que alimenta al luchador, porque pues, como usted igual lo ha mencionado y lo ha dicho, de que si no ves al público reaccionar, es como si realmente no existiera la comunicación entre el luchador y el público, tiene que haber una reciprocidad, y creo que, pues estos gestos y este apoyo es lo que lo mantiene a uno firme en este deporte. Y hablando de su carrera y de sus viajes, ¿hay algún lugar o algún país al que quiera viajar aún todavía? Sí, por ejemplo, tengo que olvidar, quizás que comenzar a rellegar y consolidar mañana. Pero, pues bueno, o sea, si llegamos a toda la institución, o sea, una parte de cada estado, porque tengo la idea ahora, tengo la idea ahora, una parte de cada, creo que ya se hace, ahorita, bueno, aquí no se diga, pero, no se diga, hasta Europa, había unas prácticas de extensión para ir aquí, porque se llama, de aplicaciones, o bueno, Australia después, no sé, o sea, todo eso, o sea, me gustaría empezar a entender. Vaya, creo que sería bastante interesante, y sobre todo, como ir logrando más metas, más sueños, algo que comenta la gente y pregunta de igual manera es, usted siempre, bueno, no descarta la posibilidad de entrar a una empresa, o prefiere estar en el ámbito independiente? No, para nada, o sea, yo no, yo no estoy cerrando ninguna empresa, por ahí, desde que estaba buscando salida del Consejo Mundial, creo que igual, estaba muy verde, creo que yo, yo generé dos años en el Consejo, pero, bueno, yo, yo tenía todas las experiencias que tengo ahorita, porque ya tengo mis consejos de carrera. Y adelante, creo que si es el Consejo Mundial, adelante, el Consejo Mundial, también tengo ningún problema. Y en este caso, por ejemplo, uno de los mercados más grandes de todos estos días, o sea, hay, por ejemplo, IW, WWE, el InfoSuelo, el Consejo Mundial, también, estoy dentro de esos componentes de InfoSuelo, pero ahorita estoy, la quisiera aplicar, estoy negociando, a ver al barato financiero, por ejemplo, el Consejo Mundial, 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 ... ya está, en el partido también se va a hacer un equipo de radio, pero también hay un equipo de trabajo, y ya estamos, hay horas, entonces suena, o sea, por qué no suena, suena, suena de tetas, y como dice el señor, el carro es grande, y esa ciudad es grande, y el carro es grande, se queda, bueno, usted que vio esos grandes talentos, y a esos grandes luchadores íconos de este deporte, ¿con quién le hubiera gustado luchar de aquellos luchadores que estuvieron en el Torre de Cuatro Caminos? Con el hijo, perdón, con el señor Torre de Cuatro Caminos, pero fue uno de los luchadores que me hubiera encantado, ¿por qué? Porque él decía a mi papá que también te sacaba en todo, y todo te daba, o sea, decía a mi papá que tenía un taque de psíquico con toda la condición que tenía, este, no sé, yo creo que en sus mejores tiempos con todos los de Torre, o sea, yo tuve la fortuna de también trabajar con los, he trabajado con los villanos, con el señor Tercero, Guillermo Tercero, Cuarto, Quinto, este, con Shul Guerrero, con Black Terry, con Nomo Rubio, que fue un maestro, este, con los, yo Fantasia también he tenido la fortuna de haber trabajado, pero bueno, me hubiera encantado haberlos agarrado en esa época de Torre, pero uno de los que sí me quedé con la verdad es otro en el centro de hoy. Vaya, hablando del tema ahora de la pandemia que ya llegamos al año, ¿cómo fue ese proceso, justo al año, cómo ha sido ese proceso de entrenamiento? Porque a lo mejor cuando surgió lo de la pandemia, algunos pensábamos que iba a pasar muy pronto, que iba a ser algo parecido a la influenza, que a lo mejor dos semanas, un mes, a lo mucho, y que de pronto todo iba a seguir continuando normal. ¿Cómo fue este proceso, la aceptación de decir, bueno, no va a haber luchas por un momento, no va a haber entrenamientos, gimnasios? ¿Cómo fue ese proceso, tanto de aceptamiento y de poder entrenar en casa? Pues bueno, o sea, siempre he tenido la idea del deporte, siempre me la monté a mi papá y a mí me encanta, entonces yo cuando no entrenaba, cuando ya vi que empezaron a cerrarlo, bueno, dije, bueno, me voy a tomar mi mes de descanso, de gimnasio, para que bajara las lesiones y todo eso, pero pues bueno, ya cuando empecé un mes, dos, un mes y medio, tres, así como, ah, ¿qué dijo esto? Ya va para largo, entonces pues sí. Ya ahora sí, ya tengo que terminar el caso, y es lo que estoy haciendo, o sea, no sé, por ejemplo, irme a los parques a correr, a hacer barra, todo ese tipo de cosas que tengo que hacer, una de las cosas que hago, de las cosas que también he salido adelante, pues gracias a todos ustedes de la oficina que han estado pendientes de uno, ¿por qué? Porque han estado comprando artículos profesionales de sus servidores, de los oficiales, máscaras, por ahí vi que estaba Raúl Valdez, que ha hecho el dibujante e ilustrador del cómic de Karim Junior, pues ahora sí que yo tengo de todo, de todo, o sea, yo no tengo, ahora sí que estamos en el centro de todo, de artículos, o sea, por ejemplo, es una de las columnas que me he hecho, de las columnas que me he hecho, las más características que me he hecho, por ahí también me siento un insta, muchas gracias, porque yo lo voy el lunes, nada, que voy a ver el abuelo día, que por ahí también ando, para entregarle unos peritos de ruido, un llamarito, pues le mando un saludo, por ejemplo, hay también, Francisco Bello, por ahí también anda comentado, un mes de Nueva York, también, cada vez que voy para morir, me he hecho un artículo, ahorita parece ser que el pique de 16, de mayo voy para Atlanta, entonces también va a ir, también ya me encargó algo, yo digo que la verdad es que la ventaja de todo esto que ha pasado, yo que es el año que más he venido, más carácter, y artículos. Así es, creo que, muy irónicamente, alejarnos de la lucha libre, alejarnos un poco de los luchadores, pero también ha sido un momento, de estar un poco más cercano, a través de lo que fueron las redes sociales, y el poder adquirir algún producto, creo que fue, es algo irónico decir, que estuvimos alejados, pero también, creo que como seres humanos, buscamos esta manera, de otra opción, otra alternativa, de poder estar más pendiente, de los luchadores, y creo que ha sido algo, muy valioso, y muy importante, porque al final de cuentas, es un ganar ganar, tú ganas un artículo, de la persona, o del luchador, que admiras demasiado, y pues también ayudas, a luchadoras, sobrellevar esta pandemia, porque pues, igual se sabe, que los luchadores, y que la lucha libre, pues también se vive, pues del público, de los boletos, de las entradas, de los eventos, y ha sido un año, bastante, bastante difícil, y en cuanto a usted, ya que ha luchado, en esta nueva normalidad, ¿cómo ha sido, esa experiencia para usted? Solo una vez, he luchado ahorita, en esta nueva normalidad, o sea que, sin público, pero la verdad, es que no es lo mismo, o sea, digo que se necesita, el calor de la gente, digo que, los aplausos, las metadas, el abucheo, todo, todo, todo eso, la verdad, que para mí, se me agotó, la vez que lo hice, pero pues bueno, igual, lo debo a una cámara, también, porque ellos, no sé, no sé, si sabes palabras, pero, pues no sé, digo que es muy, muy triste, más que nada, el ver la, el ver una arena, vacía. Así es, si es bastante complicado, siempre se necesita, esa conexión, y, ya, igual, este, que le diría al público, que, que lo sigue, que está al pendiente, de usted, de todo lo que hace. Pues muchísimas gracias, por seguirme, este, por ahí me preguntaba, también, que si vendo las máscaras, que es muy bonita esta, si las vendo, este, pueden seguirme, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Canet Julio, en Twitter, soy como Canet Jr, guión bajo de uno, por ahí me pueden encontrar, y, yo soy el que conteste, todos los mensajes, a veces que no me puedo contestar, así al, al momento, pero, por lo general, soy el, el, el trato de darle, preferencia a todos ustedes, como el público, y digo que, más que nada, les agradezco, estar al pendiente de uno, por ejemplo, aquí ya vi, ya vi que, hay muchos saludos, que quieren, que quieren que les mande, por ejemplo, está, Guse Wolf, por ejemplo, Guse Wolf, es un chavo, que, eh, tiene, tatuado, la imagen, de Canet, bueno, la imagen de Canet, es un libro del cómic, en su antebrazo, máscara más, es un saludo, también, para Diego, tengo que, eh, y ahorita, ya vi que si han pasado, han estado, comentándose, mucha gente, que le, quieren que les den un saludo, Carlos, Verónica Ponce, eh, Carlos Vadillo, Diego, Elson, este, no sé, la verdad es que, eh, ahorita, no los puedo leer, pero, me agradezco, gracias, por, por estar conectados, y a toda la junta, que se lo puede. Así es, y como le mencionaba, ese tipo de acercamiento, con el público, de poder interactuar, con ellos, y, y eso, creo que ha sido, lo padre, de, de poder estar, por lo menos, en el caso, de la pandemia, a futuro, le interesaría, alguna máscara, en específico, algún campeonato, en específico. Por ejemplo, te digo que, máscaras, no, ahorita, por ejemplo, alguna máscara, así, tal cual, específico. Campeonatos, yo creo que, esa es una de las cosas, que, no sé, da más trabajo, a veces, la misma, la misma máscara, porque, porque, por ejemplo, en un campeonato, tú puedes demostrar, este, de que estás hecho, o sea, con un, con un llaveo, de forma, este, no sé, a mí me gusta menos, con campeonatos, y por ejemplo, ahorita que se necesitan, la, IWGP, de Japón, este, voy por ese, me gustaría vivir por ese campeonato, y, años, claro, así que, a la niña, no sé, yo no tengo ningún problema, campeonatos, esas máscaras, cabelleras, todo lo que es bello, para mí, es bienvenido, rivales, también, porque, porque me exigen, ellos, ellos, me, me dan más aliento, para seguir adelante, y por ejemplo, aquí también, igual, este, tenemos, saludos a, 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 que realmente se vaya con un entrenador, este, profesional, o sea, lo que pasa es que hay mucho ahorita, saludos a los entrenadores, que solo porque haces, tienes buen tommen, o haces mortales, o tienes un muy buen físico, o eres muy agarrido, por ejemplo, en la, en la lucha, como lo dicen, en la extrema, o ahorita el Stray Stein, como dicen, y ya con eso a los tres, cuatro, cinco meses y ya lo están debutando, entonces es una de las cosas que hay ahorita de la lucha libre, es que, o sea, tú levantas una piedra y hay millones de, millones de, de luchadores, entonces, este, tienes que competir con todos ellos, entonces para sobresalir, tú debes echarle muchas ganas, debes de entrenar mucho, debes de, echarle muchas ganas también a, a jugarse a la empresa, porque si ustedes ven, no sean los luchaderos, o sea, los luchadores que salen, de, de lucha estrella, ahora sí, válida de la resumencia, este, una lucha estrella, aunque sean delgados, pero tiene un pisco construido, en el gimnasio, porque, por las lesiones, por las corridas, por los rivales, si no, por ejemplo, el físico, el luchador, va a ir a enfrentarse a un último guerrero, cuántos kilos le lleva de, de diferencia, pero pues bueno, él también está entrenado a nivel físico, de condición, y en un gimnasio. ¿Le gustaría tener, bueno, un gimnasio, o dar clases más adelante? Sí, claro que sí, a salir, no tiene ningún problema adelante, por ejemplo, ahorita, tengo que acabar de ir el sábado, o salí, que tiene una, cátedra de, mucha, grecorromana, entonces, a veces que, voy a los estados, y voy, dando, a jugar, en un cátedra, como te hice, entonces, pues, que no, adelante, más adelante, ponen, un gimnasio, o dar clases bien, porque, también tengo un amigo, de allá de Washington, que, también me pidió, asesoría, aquí, porque había mala, y, lo estuve, un poco. Y, de igual manera, ¿le gustaría, que hubiera, un sucesor, de Canek Jr.? Claro que sí, es, es, mi hijo, tiene 11 años, este, igual no está, tan metido, dentro de la lucha, pero, pues, sí, porque, no, el nombre, de Canek Jr., que siquiera, la, la tradición, y, pues, adelante, usted tiene que decir, quiere ser luchador, yo lo voy a apoyar, si no, quiere ser luchador, si quiere ser, alguna otra, carrera, ser destacado, yo también lo voy a apoyar, es mi hijo, y, y, para eso, así es, y bueno, ya casi, ya para ir finalizando, de antemano, agradecerle el tiempo, y la disposición, que ha tenido usted, para esta entrevista, la verdad, es un honor, que usted está presente, por, por lo que representa, en la lucha libre, y creo que usted lo ha dicho, muy bien, representan a la cultura, mexicana, a nivel mundial, y creo que, eso, la verdad, es algo, de verdad, que enorgullece, a todos nosotros, la verdad, muchísimas gracias, por haber estado aquí, y ojalá, se pueda dar otra oportunidad, mucho más adelante, y la verdad, desearle todo lo mejor, a usted, en este 2021, y no solamente, en el ámbito luchístico, sino en todos los ámbitos, y de igual manera, pues, desearle lo mejor, en su carrera, y que sea muy exitoso. Muchísimas gracias, y, de nuevo, le repito, muchas gracias, a todos los que se conectaron, y, por ahí también, le tenemos la página, en el canal, en el cómic, síganos, en Facebook, y por aquí, por también Instagram, ahí pueden encontrar, este, la, todo lo que vamos subiendo, y, si quieren también el cómic, yo cada que voy a un lugar, este, lo llevo, si puedo, en el inbox, y, yo se los conté, si los hagamos ya. Así es, y bueno, ya casi, ya para ir finalizando, saludos, a Kuna Guardiola, a Raúl Valdés, a Francisco Bello, a Diego León, a Diego Leonel, perdón, a Diana, y a Ures in Design, y pues, despedirnos, desearles excelente noche, a todos ustedes, sobre todo, a usted, Canek Jr., muchísimas gracias, y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias a todos, y, bueno, un último favor, para que todo esto vuelva, a reactivársela, y para que ustedes, vayan a la lucha, y nosotros terminamos público, para que todos digan, todas las, las normas de seguridad, la distancia, los rebocas, de, de lavarse las manos, todo, 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 para que todo esto se reactive, para ustedes, como oficinados, para los que nos acompañan, muchísimas gracias, y recuerden, yo soy Canik Jr., y seguro que no hay la maya. Así es, cuídense mucho, nos estamos viendo.